Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un vídeo en el que para cerrar un poquito la etapa ya del cuento de la criada habiendo hecho un análisis por capítulos de la cuarta temporada y también un análisis más concreto de lo que ha sido el final hoy vamos a hacer unas predicciones para intentar adivinar qué es lo que va a pasar en la quinta temporada que aún ni siquiera sabemos si va a ser la última o no yo os haré unas predicciones pensando en que quizás sí que puede ser la última y en cómo pueden acabar ciertos personajes ya sabéis este tipo de vídeos son de predicciones con lo cual os comentaré un poco lo que yo pienso que va a pasar con cada uno de ellos y seguramente me equivoque con lo cual no vale después cuando ya la quinta temporada haya pasado venir a este vídeo a decir que me equivoqué porque ese es justo un poco el objetivo intentar divagar y teorizar con qué es lo que puede pasar en la próxima temporada así que ya sabéis suscribíos que es gratis es solo un botoncito dejad un like y vamos ya con el análisis bueno vamos a empezar primero con el personaje de Laurence que es un personaje que ya sabéis que me encanta un personaje que siempre tiene parece una doble intención pero que después siempre termina sorprendiéndonos y ayudando a Jun o colaborando un poco con sus objetivos yo creo que Laurence es un personaje que ahora mismo está en una posición de poder para Gilead creo que esto es justamente lo que le está manteniendo con vida porque si no fuera importante para la estructura de Gilead seguramente ya lo hubieran matado por todas esas desconfianzas que ya había generado en los demás comandantes pero como saben mucho y como es muy bueno y como tiene esa información clave lo mantienen ahí yo pienso que el personaje de Laurence seguramente en la quinta temporada termine mal porque creo que esta ayuda que está haciendo a Jun o esta doble cara que está mostrando con respecto a Gilead y también a Jun o a la resistencia le va a salir mal y pienso que en algún instante de la historia Gilead se va a dar cuenta de esto y va a poner fin a su vida me dolería mucho que pasase así pero pienso que Laurence lleva demasiado tiempo jugando con fuego y demasiado tiempo traicionando a Gilead o jugando ahí un poco a dos bandas sin ninguna consecuencia después quiero hablar un poco también del personaje de Nick que ha tenido una muy buena evolución como sabéis ahora mismo ya está casado con otra esposa y aún así sigue enamorado de Jun y con respecto a él quiero decir que creo que va a terminar la historia con vida creo que cuando Gilead de alguna forma caiga no sé si pasará en la quinta temporada o más adelante en alguna otra él sí que sobrevivirá a todos los eventos pero aquí hay mucha gente que me ha comentado que cree que la historia va a terminar de alguna forma con Jun y con Nick juntos y yo ya aquí vengo un poco a preveniros que esto va a ser muy complicado uniendo con Nick es coherente ahora mismo que hable un poquito de Jun sé que es el personaje protagonista pero aún así no lo voy a dejar para el final quiero hablar un poquito de él porque es muy interesante lo que tenemos de él el camino de Jun hasta ahora ha sido un camino de un desgaste absoluto en el cual el personaje ahora mismo se encuentra en un punto del que va a ser muy complicado volver en esa escena final de la cuarta temporada en la que está con Luke y con su hija Nicole hay un aura de despedida en la cual Jun parece que se está despidiendo de Nicole parece que se despide también de Luke y que le pide cinco minutos más con su hija antes de partir esto es una idea bastante dura porque yo creo que Jun ha entendido que su estado emocional actual no le permite ser feliz y estar con la familia que le queda todo lo que Gilead la ha destruido solo le permite tener ahora el objetivo de devolvérselo de luchar contra Gilead esto no es para nada algo malo es más yo creo que es algo necesario que alguien con este poder plante cara a Gilead pero teniendo un poco en cuenta su historia se me hace especialmente duro porque me lleva a decir que Jun solo va a descansar en dos puntos en esta historia bien cuando Gilead esté destruida o bien cuando ella misma haya muerto creo que estas ganas de luchar contra Gilead lo que van a hacer es que su personaje vuelva seguramente a Gilead si no a Gilead propio seguramente al frente o muy cerca para formar parte ahora sí de esa resistencia activa y poder plantar cara a los comandantes que llevan las riendas de Gilead retomando un poco el tema de la gente que pensaba que Nick va a terminar con Jun mi predicción es que no es que Jun va a morir en esta lucha contra Gilead va a ser muy duro porque no va a conseguir vivir después con Hanna ni siquiera va a poder vivir ese amor con Nick pero yo aquí predigo y teorizo con respecto a que sí Gilead caerá gracias a ella pero que en esta caída o en esta lucha ella terminará perdiendo la vida a eso me refería cuando decía en la review es que el camino que está escogiendo es un camino muy duro para su personaje un camino en el que no va a descansar en el que no va a poder ser feliz hasta que cumpla con sus objetivos y pienso que cumpliéndolos ella terminará muriendo con respecto a Luke, Moira y el resto de personajes que van a estar en Canadá creo que van a quedar un poquito en un segundo plano mientras Jun lleva a cabo su lucha contra Gilead lo seguirán de cerca y tal pero también es un camino de sufrimiento de ellos porque van a sentir como Jun otra vez se aleja de su familia y de todo ese núcleo de amigos incluso que se había montado vale que más personajes luego llegamos al personaje de Serena Serena es un personaje inteligentísimo que utilizó dicha inteligencia para crear un país que luego se le volvió en contra fue una ironía bastante dura luego también fue un personaje que se portó muy mal con Jun pero aún así y sé que muchos no estáis de acuerdo yo pienso que es un personaje que aún puede tener cierta redención ¿Cómo creo que va a ocurrir esta redención? ojo a lo que voy a comentar ahora pienso que al no estar ya Waterford Serena va a quedar expuesta con respecto a Gilead creo que Gilead lo que va a hacer es al ser ella una madre soltera quitarle a su hijo y este dolor que va a sentir Serena que sería el dolor que ya había sentido un montón de veces Jun y un montón de veces muchísimas criadas que están allí creo que lo que va a hacer es que Serena utilice su inteligencia si bien una vez la utilizó para formar Gilead creo que ahora la va a utilizar para destruirlo y no me extrañaría nada que colaborase con Jun y que juntas plantasen cara de alguna forma a los comandantes y a Gilead algunos sé que nos gustará lo que estoy comentando y seguramente tengáis vuestras propias teorías con respecto a lo que puede pasar con Serena pero a mí personalmente esta sí me gustaría porque por un lado ella sufriría mucho y volvería a sufrir lo que ha sufrido Jun por ejemplo pero al mismo tiempo que de ese resquicio pequeño para poder resarcirla o poder demostrar que quizá no era tan mala como parecía y que estaba también de alguna forma muy alienada o muy formando parte de la estructura de lo que era Gilead a pesar de que esa estructura propia a ella la silenciaba pero como sé que muchos de vosotros también odiáis mucho a Serena tampoco descarto la posibilidad de que Serena sea de alguna forma la villana que se enfrente a Jun en las próximas temporadas que sea un poco ese némesis de Jun y durante la quinta o incluso si existe una sexta temporada el enfrentamiento sea como digo entre Serena y Jun esto también tiene mucho sentido porque con la muerte de Waterford queda un espacio libre de un villano en la historia para ser rellenado bueno, 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 que más, que más luego vamos a la parte que tiene que ver con Tía Lidia con Esther y con Janine una parte de la que tengo muchas ganas de ver cómo se desarrolla porque me encanta el personaje de Janine porque me ha encantado la temporada anterior el personaje de Esther y porque ya sabéis ese aprecio extraño que le tengo al personaje de Tía Lidia vale, ¿qué creo? hemos visto durante las últimas temporadas incluso cómo el personaje de Lidia tenía dos caras es decir, una cara que era servir a Gilead con mano dura, con una mano férrea y la otra la de esa parte del amor que siente por las criadas que se expresa de formas muy raras porque ya te digo que esa parte férrea y la parte del amor están casi unidas y con ambas manos trata a las criadas entonces, lo que yo creo que está pasando es que la Tía Lidia se está ablandando y que la parte del amor que siente por las criadas se está apoderando totalmente de ella lo vemos, por ejemplo, en cómo trata a Janine en la temporada anterior cómo quiere impedir que vaya a otra casa cómo quiere mantenerla cerca para protegerla porque empieza, de alguna forma yo creo a entender cuál es el dolor real que están viviendo esas personas vale, ¿qué pienso? pienso que Tía Lidia va a ayudar de alguna forma a Esther y a Janine pero, 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 ojo aquí pienso que su personaje no va a tener una redención completa porque tampoco se la merece pienso que si va a mostrar esa parte buena, esa cara buena para echar una mano a estos dos personajes en algún momento incluso a de Janine pero que la ira y el odio que siente Esther por haber vivido ese infierno, ¿no? en el que nos contaban que fue violada por un montón de hombres incluso por su esposo pienso que todo este odio va a hacer que Esther sea la que termine matando a Tía Lidia y pienso que tanto Esther como Janine llegados a este punto de la historia van a sobrevivir así que por un lado tenemos esa parte del cambio o la evolución del personaje de Tía Lidia para bien pero un cambio que no se va a ver completado y no va a encontrar su redención porque su pasado reflejado en Esther de alguna forma va a terminar con su vida ¿qué más queda? luego, por ejemplo Emily pienso que va a formar parte de esa lucha de June contra Gilead con lo cual va a ser un personaje secundario incluso igual su número dos dentro de esta lucha y lo interesante y el hueco que queda en la historia es que ahora mismo no tenemos un villano como tal el villano ahora mismo es el propio Gilead no está reflejado en una cara después de la muerte por ejemplo de Waterford así que a ver si en la quinta temporada quizás se alce un comandante nuevo como villano y como cara visible contra la que June tenga que cargar ¿no? quizás esta persona sea la misma que se encargue de matar al comandante Lawrence cuando descubra que está jugando a dos bandas y bueno luego rescato la idea también de que Serena sea la villana principal después de la muerte de Waterford y luego finalmente también queda un poco el cabo suelto de Hana ¿no? pero entendiendo que June va a conseguir salvar a Gilead yo también entiendo que va a liberar a Hana de su destino de convertirse en esposa seguramente espero que no en criada pero es verdad que Hana odia o tiene miedo de June ahora mismo y pienso que el sacrificio de June para Hana va a ser darle la libertad pero con su vida es decir va a ser un sacrificio totalmente altruista y generoso por su parte porque va a liberar a su niña sabiendo que no va a poder disfrutar de ella porque ese sacrificio va a ser la muerte y nada creo que estas son las teorías así un poco principales que quería comentaros sobre lo que creo que va a pasar en la quinta temporada no sé si será la última insisto del cuento de la criada tengo que admitir que me he montado una buena película con respecto a qué puede pasar con cada uno de los personajes pero me queda un panorama bastante coherente y que cuadra bastante bien con la evolución de cada uno de los personajes si se os ocurre alguna historia más o me he dejado algo o algún personaje podéis decírmelo en los comentarios si no estáis de acuerdo también con alguno de los destinos que os he propuesto porque insisto que estos son teorías y predicciones también me lo podéis decir con toda la buena educación del mundo porque aquí ya sabéis que estamos para teorizar para charlar y para divertirnos y no para discutir me parece absurdo enfadarse porque yo piense que una predicción una teoría puede ser distinta de la que vosotros creéis que puede pasar o no cuadre con el destino que vosotros creéis que algún personaje puede tener así que nada hasta aquí el vídeo de predicciones de hoy ya sabéis podéis suscribiros y dejar un like para que el canal siga creciendo y poder llegar a esa plaquita de los 100.000 que algún día llegaremos no sé cuándo pero algún día llegaremos dejad un like para que el vídeo se posicione y nos vemos dentro de poco por el canal hasta pronto ¡Gracias!